Buenas tardes, el día de hoy representantes de las Cámaras de Comercio de Perú y de Chile sostuvieron una importante reunión en la que acordaron suscribir una declaración conjunta que permita fortalecer las relaciones comerciales entre ambas naciones. El presidente de la República, Ollanta Humala, recibe en estos momentos a los representantes de ambas instituciones en el Salón Tupac Amaru de Palacio de Gobierno. Se encuentran presentes el presidente de la Cámara de Comercio de Lima, Samuel Gleiser, y el presidente de la Cámara de Comercio de Chile, Peter Hill. Frankini. Bueno, muchísimas gracias, señor presidente, señores presidentes de las Cámaras de Comercio, tanto de Lima como de Santiago, señores miembros de las Cámaras. Para nosotros es muy grato y yo quería que ustedes vinieran acá porque sé del esfuerzo que están haciendo para que ambas Cámaras puedan coadyuvar a la distensión en este tema de las relaciones entre Perú y Chile que están yendo, que son muy positivas, muy positivas también en el tema comercial. Y en realidad nosotros, señor presidente, ya hemos tenido una reunión en la mañana sobre este asunto. La idea era que las Cámaras pudieran expresar lo que vienen haciendo para trabajar en conjunto y para que podamos seguir pensando en que nuestros países se desarrollen con una visión de futuro común. Y sin más, yo les dejaría la palabra a los miembros de la Cámara para que nos cuenten cómo es que se ha llevado adelante esta fructífera relación y les cuente un poquito más del convenio que se ha firmado, de esta declaración que se ha firmado esta mañana. Bueno, señor presidente, con su permiso, señora Eva, el señor presidente de la Cámara de Santiago y la delegación de los altos empresarios de Chile, señores miembros empresarios de la Cámara de Comercio de Lima y los presidentes de Perú y Chile han ratificado en los últimos meses su firme voluntad política de acrecentar y consolidar la amistad, la cooperación, el comercio y las inversiones entre ambas naciones, más allá de los resultados del próximo fallo de la Corte Internacional de la Haya. Correspondiendo a esta voluntad expresada y el deseo compartido por ambas estadistas, los empresarios de Perú y Chile hemos venido hoy aquí a hacer de su conocimiento que esta mañana entregamos a la señora Canciller la declaración de los emprendedores del Perú y de Chile suscrita esta mañana entre las cámaras de comercio de ambas partes. Nos ha motivado este compromiso, la declaración conjunta del 29 de noviembre del año pasado con motivo de la reunión de UNASUR donde usted, señor presidente Humala y el presidente de Chile, señor Sebastián Piñera, ratificaron su respeto al derecho a la decisión de la Corte Internacional de la Haya, el compromiso de trabajar en una agenda común cual desarrolla. Finalmente, la instalación del Consejo Bilateral de Integridad Social el 29 de mayo último, reconociendo tras expresar su compromiso de respetar el fallo de la Corte Internacional de la Haya, el aporte de las comunidades migrantes de ambos países. Pero además de estas relevantes aproximaciones bilaterales del Perú y Chile, venimos trabajando en una agenda regional y en el bloque específicos como la Alianza del Pacífico, conjuntamente con México y Colombia, para aprovechar mejor en el APEC nuestras ventajas competitivas. En la declaración de los empresarios del Perú y Chile, que hoy entregamos a la señora Canciller, los empresarios de ambos países compartimos la convicción del positivo nivel de las relaciones bilaterales en todos los campos, lo que favorece la integración entre las provincias y las regiones fronterizas y el clima propicio para promover mayores iniciativas empresariales de empleo productivo en mutuo beneficio. De este modo, ratificamos nuestra firma de voluntad de seguir trabajando para acrecentar el comercio, las inversiones, la cooperación entre Perú y Chile, fortaleciendo el compromiso asumido por ambos gobiernos para aprovechar mejor el cumplimiento de nuestras, el complementariedad, la complementariedad de nuestras economías y los beneficios del Tratado Libre de Comercio que tenemos vigente desde el 2006. Así, señor Presidente, hemos llegado a cabo la gestión y esta misma gestión va a ser repetida en Chile el 9 de septiembre, donde la delegación peruana viajará a Chile para firmar el mismo documento y ser entregado también a la Canciller y también al presidente Sebastián Piñera. Muchas gracias. A continuación, palabras del Presidente de la Cámara de Comercio de Santiago de Chile, señor Peter Gil. Señor Presidente, muy buenas tardes. Primero quiero agradecerle a usted y a usted, Ministra, por habernos recibido hoy día en este Palacio, que entre paréntesis es una maravilla. No había estado nunca, pero realmente el lugar es precioso. También felicitarlo por la clasificación que ustedes recibieron hoy día en Perú por la Standard & Poor's y creo que ese es un logro por el trabajo, por el crecimiento que ha tenido este país y creo que eso también es un tema muy importante para seguir el desarrollo y la economía que ustedes han llevado a cabo. Hoy día hemos tenido la grata misión de venir aquí a Perú, a Lima, a firmar esta declaración en conjunto con la Cámara de Comercio de Lima y para nosotros, como le digo, ha sido con alegría que hemos venido porque yo creo que este fallo que viene por delante hay que esperarlo con una tranquilidad absoluta y eso creo que es el deseo de su presidencia, como también la presidencia de Chile y también del gobierno, en el sentido de esperar esto con tranquilidad. Alguien va a perder algo, alguien va a ganar algo, pero creo que lo más importante en esto, y eso lo mido por el lado empresarial, es que siga el crecimiento, sigan las inversiones, siga el desarrollo, porque si uno mira lo que ha pasado en Perú y en Chile en los últimos años, hemos tenido un crecimiento sostenido y eso es bueno para nuestros pueblos, para el desarrollo y el crecimiento. Ojalá que a corto plazo, tanto Perú como Chile, lleguemos a ser países desarrollados, pero lo más importante es mirar el futuro, el futuro en el sentido, presidente, de que estos dos países, en forma hermanable, en forma amistosa, sigamos trabajando en la senda del crecimiento y el desarrollo. Ustedes tienen la minería, tienen la agricultura, tienen la pesca, tienen los recursos naturales, igual que nosotros, y creo que eso se puede complementar con tecnología de ambos lados, a lo mejor usando las nuestras universidades para hacer desarrollo, para hacer distintas cosas, pero ayudarnos mutuamente a enfrentar el resto del mundo. La Alianza del Pacífico es un buen ejemplo, que Perú, Chile, Colombia y México se unan para enfrentar las grandes potencias del mundo con nuestros productos y así seguir la senda del crecimiento. Para nosotros esperamos que los empresarios de su país nos acompañen el 9 de septiembre en Santiago de Chile para ratificar esta declaración que hemos firmado hoy día y a lo mismo tiempo poder también intercambiar con sus empresarios también posibilidades de desarrollo y obviamente seguir el crecimiento de las inversiones entre ambos países. Los últimos años hemos tenido inversiones de Perú en Chile, como también las inversiones de los chilenos acá en Perú también han ido creciendo. Creo que eso es lo que hay que buscar, el crecimiento y el desarrollo. Me acompaña aquí el embajador de Chile, aquí en Perú, don Fabio Vigo, también Ricardo Mehues, presidente de la Cámara Nacional de Chile, Cristian García Huidoro, que es nuestro secretario general de la Cámara de Comercio de Santiago, Norberto Rossi, que es el representante del grupo Ripley, Sandro Solari, que es del grupo Falabella, y el señor Ricardo Lesman, que es del grupo Gildemeister. Todos empresarios que tienen inversiones en Chile y para eso estamos acá. Y espero que recibir a nuestros amigos de Perú el 9 de septiembre en Santiago para ratificar lo mismo. Muchas gracias, presidente, por habernos recibido el día de hoy, especialmente quien nos ha recibido a una hora más temprano. Y les agradezco mucho porque después de aquí tenemos que arrancar al aeropuerto. Hemos gozado los pies cozables y la gastronomía peruana. Así que muchas gracias.